¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art, mi nombre es Giancarlo, hoy vamos a dibujar el logo de Batman Bueno, comencemos, lo primero que voy a dibujar va a ser una línea que va a ser la cabeza como de nuestro murciélago luego ya voy a hacer las orejas, voy a dibujar las orejas las orejas son como puntiagudas y luego ya vamos a comenzar a dibujar el ala para eso tenemos que dibujar así como una media luna y lo mismo vamos a hacer en el otro lado ¿listo? acá abajo de la cabeza vamos a dibujar como una punta como una especie de triángulo, obviamente no lo vamos a cerrar y de ahí vamos a partir para dibujar la parte de abajo de las alas como vemos en como en toda la mitad vamos a hacer aquí una pequeña curva y luego nos tiene que quedar como esta forma de letra M vamos con la otra ala nos tiene que quedar pues como lo más parecido posible tanto de una a la otra y luego ya lo que tendríamos que hacer es unir esta punta con esta más o menos de esta forma ¿listo? vamos a hacer lo mismo en el otro lado y ya tendríamos bueno el logo en sí bueno ahora lo tenemos que encerrar como en un óvalo para eso tenemos que seguir así como la línea de las alas más o menos nos vamos a guiar y lo mismo acá continuamos conservando como esta línea bueno y ya luego solo tendríamos que unir acá bueno ya lo que vamos a utilizar o bueno lo que yo voy a utilizar va a ser el marcador que es un poco más ancho para pintar y rellenar por dentro de este logo o sea ya lo que vendría siendo como este murciélago entonces bueno voy a comenzar con las alas o sea voy a comenzar de izquierda a derecha para así no untarme con el marcador bueno lo único que voy a hacer es rellenar todos estos espacios con un marcador de color negro ustedes pues pueden utilizar así un color negro si no tienen algún marcador les recomiendo entonces bueno un color negro bueno para los que les gustan los logos últimamente estoy dibujando así varios logos de superhéroes de empresas o de videojuegos ya saben entonces me pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo de que otro logo desean que yo realice para un próximo video también pues me gustaría que revisaran la carpeta de logos para que pudieran ver que otros logos ya he realizado de pronto ya aparezca alguno de los que ustedes deseen que yo dibuje con este logo de Batman es bastante chévere y pues no es así como tan difícil en sí lo más difícil es como el óvalo que dibujamos al final bueno para los que deseen me pueden agregar mis redes sociales en Facebook me pueden encontrar como Icaro Rayabajar en Instagram igual Icaro Rayabajar me pueden enviar todos sus dibujos yo con gusto los voy a estar revisando y luego los voy a subir en mi galería de dibujos si ustedes desean pues me pueden enviar este también este logo de Batman que es bastante chévere me parece una buena opción y aquí pues ya estamos terminando de rellenar pues la última ala de nuestro logotipo de Batman también no olviden compartir este video con todos sus amigos bueno a los que les gusta Batman aquí simplemente lo único que vamos a terminar de hacer va a ser como repasar la línea del óvalo entonces para eso vamos a ensanchar un poco la línea pues para que no sea tan sencillo este logo bueno ustedes pues pueden utilizar algún algún compás o algo así para ayudarse un poco más yo pues lo hago así a mano para no de pronto no demorarme más o aburrirlos bueno bueno ya estamos terminando espero les haya gustado el video de hoy no olviden también compartir este video con todos sus amigos bueno suscribirse a este canal si les gustó también me podrían regalar un like no olviden agregar mis redes sociales nos veremos en una próxima ocasión y hasta luego